FM 89.1 Radio Universidad Vamos a hablar, nos atiende amablemente en este día, queríamos charlar y conocer obviamente su opinión la Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, Estela Díaz Hola Estela, gracias por atendernos Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Muchas gracias, aquí estamos llevando un poco todo lo que sucede en la Plaza de los Dos Congresos en este día tan especial por supuesto sabemos que estuviste hoy con actividades, contamos lo que sucedió hoy con el anuncio del Ministro de Economía también allí en La Plata con alguna concentración ¿Cómo se viene viviendo y qué evaluación haces de este día? Y bueno, la verdad que los 8 de marzo es un día de conmemoración, de celebración por la lucha histórica y todo lo que se ha conquistado en estos años pero también es un momento de reflexión y de plantear lo que viene a futuro lo que aún está pendiente para los derechos de las mujeres así que, bueno, un día intenso tal cual decías recién estábamos marchando acá en la ciudad de La Plata con la columna del bloque intersindical a donde una enorme cantidad de trabajadoras de todas las centrales sindicales de sus sindicatos marchando, bueno, con consignas por el derecho al trabajo con igualdad también reclamando contra la proscripción a Cristina, nuestra vicepresidenta bueno, y con la fuerza del feminismo que el 8 recobra en las calles ese protagonismo Buenas tardes María, te saluda en particular en esta fecha siempre hay consignas en esta oportunidad más allá del énfasis que se hace sobre la justicia el pedido de una justicia no patriarcal con perspectiva de género por supuesto se hace mucho foco también en la violencia política no solamente por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta sino también por sucesivos hechos en algunos casos hasta públicos que han sucedido en las legislaturas, en los programas de televisión con las mujeres de la política ¿Cuál es tu mirada al respecto? ¿Cuál es tu posición particular también? Si te has visto afectada también por ser una mujer dentro del ámbito de la política Mira, creo que ha crecido en los últimos años el crecimiento de los discursos del odio que es un fenómeno global, no solo de la Argentina tiene un particular ataque contra las mujeres y contra los feminismos y contra los derechos porque la verdad que lo que hemos peleado las mujeres a lo largo de la historia es conseguir ciudadanía plena conseguir igualdad que sigue en muchos planos todavía pendiente para las mujeres y esa violencia política y esos discursos del odio en realidad son posiciones en muchos casos directamente casi fascistas lo vimos a Bolsonaro en Brasil a Trump en Estados Unidos además discursos profundamente violentos y las mujeres creo que claramente somos una fuerza de transformación igualitaria, pacífica, constructora de redes somos las que cuidamos en nuestras familias, en la comunidad y somos también una fuerza muy resistente y que enfrentan las desigualdades que promueven esos discursos por eso nos atacan privilegiadamente y no me parece además extraño que hoy Juntos por el Cambio está planteando también, sumándose a ese discurso reaccionario la eliminación o la reducción de la importancia de políticas promotoras de igualdad Bueno, lo triste es que no es solamente una amenaza sino que es muy probable que sea un hecho o sea, son gobiernos que han cerrado el Ministerio de Salud por ejemplo, ¿no? y lo triste es que esto capitalice votos hay un sector de la población que no está entendiendo lo fundamental de tener un ministerio de elevar a la categoría de ministerio las problemáticas de género, ¿verdad? pese al esfuerzo que se hace Sí, yo quiero tomar un ejemplo que vos lo mencionabas pero vale recordarlo porque por supuesto el extremo de la violencia política la sufrió y la sufre Cristina con el intento de asesinar toda la proscripción política pero lo que pasó en la Cámara de Diputados de la Nación contra la Presidenta del Cuerpo la primera vez que hay una Presidenta mujer ritondo, ¿no? Jefe de la bancada de Juntos por el Cambio haciéndole un gesto de violación porque eso es lo que hizo frente a todas las Cámaras y digo, comparémoslo con cuando en las sesiones virtuales un diputado estaba besándole en los pechos de su pareja que digo, inapropiado no correspondía pero era una relación de adultos consentida digamos, lo grave era lo que no correspondía en una sesión que no se dio cuenta de la Cámara pero a ese diputado se lo sacó de la banca digo, y acá pasó un hecho de semejante violencia política contra una mujer la primera Presidenta de la Cámara digo, escalan en ese discurso con las mujeres con mayor poder y representación y quieren con eso ser un disciplinador social de todas, ¿no? como mensaje para todas es no se alimen, ¿no? quédense miren no sean solidarias es un mensaje de amedrentamiento para el conjunto de las mujeres por eso me parece tan importante que hoy el movimiento de mujeres en la calle ponga estas denuncias como principal reclamo lo mismo que la reforma del Poder Judicial y el planteo del apoyo al juicio político a los integrantes de la Corte Suprema Sí, sin lugar a dudas este tipo de ataques son una proscripción masiva ¿no? al género para que las mujeres queden fuera de la política ¿no? y las políticas de género también Sí, además quieren que quede fuera de la política cuando nosotras estamos militando ¿qué es? ¿qué agenda política? ¿qué temas traemos a la gestión pública? el tema de la salud de las mujeres ¿cómo se cuidan a las infancias? los que no ejerza violencia contra las mujeres pero también acompañamos las denuncias de abuso sexual y de maltrato infantil traemos los temas del trabajo y del cuidado ¿quiénes cuidan en qué condiciones? ¿cómo debe haber políticas de Estado? pero también reconocimiento a esta tarea ¿eso es lo que nos quieren? mira hay la derecha en Argentina es antiderecho y ahora lo está diciendo manifiestamente antes lo encubría ahora lo está diciendo expresamente sí lo que le molesta es eso la ampliación de derechos y la intervención del Estado muchas veces dicen no, yo no soy machista yo no discrimino pero no con la plata de mis impuestos esa es una frase que escuchamos recurrentemente no, además es que concepción de Estado tenemos claramente una concepción absolutamente opuesta para nosotros es otra cosa la política pensamos en un Estado que y promociona derechos y garantiza el acceso a la mayoría de la producción necesita bienestar necesita inversión necesita personal especializado necesita crecer en esas políticas el Estado que ellos piensan es un Estado para los privilegios de los sectores corporativos para la fuga de divisas para el desneudamiento del país ya lo vimos eso lo vimos en cuatro años como han hipotecado nuestro futuro y bueno eso es lo que me parece que quieren y ya lo dicen recortar derechos laborales recortar derechos previsionales lo que necesitamos porque sabemos que una parte importante de nuestra población está está con la carestía con la inflación que hay padeciendo ciertas restricciones económicas pero tenemos que dialogar mucho con las mujeres con los sectores populares para decirle miren el camino por el que vamos a llegar a cambiar lo que nos falta es volviendo a construir y a votar un gobierno popular así es como decía tu padre en Nación Angelén Massina que dijo que el camino es con más y mejor Estado indudablemente sí sí con más Estado y más democracia este año estamos conmemorando los 40 años de la democracia una democracia se mejora porque todavía hay insatisfacción y temas que no se han resuelto se profundiza y se mejora con más derechos cuanto más derechos y más garantías que nos posibilite bueno vivir una vida digna con trabajo con posibilidades de educación con posibilidades de ocio fíjate que nuestro gobernador Axel Kicilló puso el derecho a todos los estudiantes secundarios de tener su viaje de fin de curso es histórico no es si tenés una familia con recursos no creemos en la meritocracia porque el mérito cuando vos partís de realidades de desigualdad no vale digamos lo que vale es un Estado que iguale y que te dé posibilidad estos pibes más de 150.000 pibes ahora salió la nueva edición del programa no se van a olvidar más además de lo igualador que es porque yo fui una una chica de una familia muy humilde y cuando eran los viajes de fin de curso mi familia no tenía recursos para que yo pudiera ir y eso para mí era muy duro porque mis compañeros mis compañeras la mayoría se iban y éramos unas poquitas las que no podíamos hacer este viaje y eso sufre bueno en la provincia de Buenos Aires eso no ocurre más porque todos los pibes y las pibas tienen el derecho al viaje de fin de curso ese es en el Estado que creemos muchísimas gracias Estela por su tiempo le mandamos un beso grande bueno un fuerte abrazo Estela Díaz Ministra de Mujeres Políticas de Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre Cerca